No hay que dar quejas de serios del supermercado de la Alta Gracia, aquí en la calle de Sol, que hace aquí nada, sabanarás. Miren cómo tiene todo eso, todo ocupado, todo sucio. Y por aquí pasan muchos adultos mayores. Este es el carro del dueño, por cierto. Por aquí pasan muchos adultos mayores. ¿Cómo carajos pretenden? Muchos que van a la iglesia, muchos adultos mayores. Entre ellos mi madre, mis tíos. Dios mío, es en serio. Y miren cómo está la basura ahí. En serio. Miren, eso ahí es la iglesia de Alta Gracia. Eso es hoy, miércoles 15 de febrero del 2023. Así estamos empezando.